¿Cómo se separa las elecciones nacionales y las departamentales? Me parece que eso no va bien. Entonces, que haya una elección de mitad de mandato, o sea que esté cada dos años y medio, elección nacional y elección departamental, me parece más lógico. Me parece que hay que definir de una buena vez que la elección local esté separada de la departamental, o sea que los municipios realmente permitan el voto cruzado con respecto al voto intendente. Hay muchas cosas para corregir. En el caso del Partido Independiente, ¿va a tener candidatos en los 19 departamentos o va a buscar alianzas partidarias? Digo de caras a mayo, ya que estábamos hablando de eso. Es una buena pregunta. Yo creo que el partido va a tener sus propios candidatos en buena parte de las circunscripciones departamentales, no sé si en todas, porque estas cosas dependen también de las decisiones de las mesas departamentales, de las convenciones departamentales. Es claro que en Montevideo y Canelones es más que razonable que el partido tenga su propia opción. Como usted sabe, nosotros rechazamos integrar el partido a la concertación y tampoco integramos el frente amplio, por lo cual el partido independiente debería presentar una candidatura que de alguna manera sea alternativa a los dos bloques. Lo mismo en Canelones y seguramente en muchos otros departamentos. Me consta que hay varios departamentos que ya están pensando en la elección de mayo. No sé si en todos, porque puede haber departamentales que entiendan que no... Es difícil. En un partido chico una elección departamental es mucho más cuesta arriba que una elección nacional. Gracias. 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 Gracias.